Los discípulos acercaron a Jesús para preguntarle, ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, Les aseguro que si ustedes no cambian y no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño será el más grande en el reino de los cielos. El que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí mismo. Cuídense de despreciar a cualquiera de estos pequeños porque les aseguro que sus ángeles en el cielo están constantemente en presencia de mi Padre Celestial. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene cien ovejas y una de ellas se pierde, no deja las noventa y nueve restantes en la montaña para ir a buscar la que se extravió. Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las noventa y nueve que no se extraviaron. De la misma manera, el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una de las grandes bendiciones que nosotros tenemos los cristianos es que cada vez que celebramos la Eucaristía tenemos esa misma experiencia del profeta Ezequiel, de alimentarnos con la palabra. Esta palabra que también quiere ser dulce en nuestros labios y en nuestro corazón. Comenzamos la primera parte de la misa siempre es alimentarnos de la palabra. Es una bendición enorme. Es una gracia realmente para agradecer al buen Dios todos los días. Y dentro de ese proceso de alimentación con la palabra, que no solamente nos alimenta la razón, la cabeza, sino sobre todo el corazón. Hoy nos encontramos con uno de esos relatos que realmente son maravillosos. que nos presentan cómo es la lógica de Dios. Una lógica para el mundo irracional hasta tonta. Pero bueno, vamos a señalar simplemente algunos puntitos que quieren ayudarnos para nuestra oración personal. En nuestro camino de fe, y este es el primer punto, tenemos que ir creciendo, tenemos que ir madurando. Hoy una pregunta es el disparador para que Jesús nos transmita una de las cosas más bellas del Nuevo Testamento. ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? La pregunta de los discípulos está orientada hacia la grandeza humana, material, de poder, de éxito. Y Jesús ya con esa paciencia y pedagogía que lo caracteriza, pone, dice, a un niño. La cosa más frágil, la cosa más dependiente del mundo, dice, quien se haga como este niño será grande en el reino de los cielos. Primera cosa, la grandeza que nos propone Dios es una grandeza cuyas vitaminas son, en este caso, la pequeñez, la sencillez. Esto no debe faltar en la vida del cristiano que quiere ir creciendo y madurando en su relación con Dios. Y acá viene el segundo puntito. Jesús inaugura una nueva manera de relacionarnos con Dios porque pone rostro a Dios y lo llama Padre. Abba, papito, cercano. No. Él vive esto de una manera impresionante. De tal modo que él no se quiere quedar con este tesoro. Lo quiere compartir también para que los demás tengamos esa misma experiencia. Que nos llene la vida. Que nos planifique. Que nos haga sentirnos amados. Y así proyectarnos a tener una vida plena hacia adelante. Pero eso supone también que nosotros como hijos tenemos que tener un comportamiento acorde. ¿Cuál es ese comportamiento? El hijo pequeño. El hijo que confía plenamente en su padre. Que confía ciegamente en su padre. Un niño no anda cuestionando ni hace un razonamiento lógico para confiar en su padre. Le basta saber que es su padre y el amor que él siente de parte de su padre. Que él automáticamente siente también amor al padre y se abandona totalmente y cree en él. Qué lindo sería que nuestra relación con Dios también sea de este modo. Sé que es complicado, que es difícil, pero no imposible. Y ese es el gran desafío que nosotros tenemos delante de los ojos. Y para que no quede dudas termina el relato diciendo, y este es el tercer punto, que este padre obra de una manera casi irracional. El amor le lleva a cometer una locura como abandonar 99 ovejas e ir detrás de una. ¿Qué haría cualquier pastor? Probablemente cuidaría las 99 y probablemente minimizaría el daño. Total, es uno solo. Sin embargo, este Dios borracho de amor, loco de amor por su criatura, deja las 99. Y no solamente deja, sino vuelve y se alegra de tal manera de haber recobrado a esta que estaba perdida que su alegría no tiene fin. Este relato no nos puede dejar simplemente en silencio. No, nos tiene que mover interiormente. Tiene que mover, nos tiene que sacudir. Porque si ante tamaña expresión y muestra de amor nos quedamos impasibles, hay algo que está fallando dentro nuestro. Hay algo que no está funcionando bien. También algo falta. Por eso, en este día vamos a pedir al buen Dios que nos ayude a entender, no solamente con la mente, sino sobre todo con el corazón, qué significa que Dios es padre, qué significa que seamos hijos, de cómo debemos actuar, de qué le mueve a Dios en su actuar para con nosotros, cuál es su motivo. Y para que nos ayude a sumergirnos en este misterio, que es un misterio realmente que nos llena de lo necesario para que podamos también ir caminando y madurando en nuestro camino de fe. Recordemos entonces, queremos ser grandes para el reino, queremos ser grandes a los ojos de Dios. La clave está en esto, hacerse pequeños y vivir con humildad. Estas vitaminas espirituales no fallan y hacen tanto bien a la persona que decida alimentarse con ellos.